Hola a todos y bienvenidos otra vez a mi canal Bueno, esta semana os traigo un haul que tenía unas ganas de grabar este vídeo Lo llevo atrasando un montón de tiempo, pero ya digo, es que no lo puedo atrasar más porque si no las cosas van a dejar de estar en las tiendas y luego no se las puedo enseñar Entonces, por fin, ya lo tengo aquí Hay muchas cosas de las que os voy a enseñar que ya las he estrenado y las habéis visto por mi Instagram Y además, es que yo creo que este es el haul de ropa más bonita O sea, yo creo que la ropa más bonita que me he comprado toda mi vida está en este haul Vale, no voy a decir el precio de las cosas porque me va a hacer perder mucho tiempo y hay un huevazo de cosas Y para que sepáis el precio y los links y todo, en lugar de dejarlos en la caja de descripción los voy a dejar todos los links directos, directo a la prenda, en mi 21 Buttons Lo que sí que os estoy diciendo es pues la talla y todo eso y me lo voy a probar No os preocupéis porque me lo voy a probar todo para que veáis también un poco mejor como queda porque yo creo que para hacer un haul sin probártelo no hace falta hacer un haul Voy a empezar y lo primero de todo que os quiero enseñar son unas joyitas que me enviaron de una marca que se llama Feligi Que bueno, encontré por Instagram, me quedé in love con todas sus joyas Son joyas de plata bañada en oro, o sea que no es bisutería mala, digamos Y me enviaron dos anillos con los que estoy muy, muy, muy contenta Me parecen preciosos, además uno tiene como un poco de, bueno, o yo le doy un poco de significado médico y estoy súper contenta con ellos y me los estoy poniendo un montón Esta es la marca, se llama Feligi Mirad, os enseño, los anillos son estos Este anillo que es, o sea, es que es precioso con la piedra en blanco Y luego este, que este es el que os digo que me parece que tiene como un poco de rollo médico Porque si os fijáis bien, bueno, me lo parece a mí Pero es como que, es como que son como falanges, ¿vale? O a mí me recuerdan a falanges Y quedan maravillosos, ya os digo, tenéis el código de descuento por si queréis hacerlos con los vuestros Y es que son súper elegantes, son súper elegantes para llevarlos así juntos Me parece que quedan súper bien y me los pongo muchísimo O sea, es que me los he puesto muchísimo ya Bueno, voy a empezar por Estradivarius, que es lo que tengo Bueno, voy a empezar por Estradivarius, que es lo que tengo más a mano Lo primero que tengo de Estradivarius es esta camiseta, que es una camiseta básica de manga corta Mirad, una camiseta básica de manga corta, de color lila Este color, bueno, supongo que lo habréis visto hasta la saciedad Yo ya me he comprado dos cosas de color lila Una básica, yo creo que el color se está apreciando más o menos bien Y me cogí la talla S Luego me cogí esta camiseta, que es una camiseta crop top, crop top larguito Con cuello no holter, un cuello redondo normal Preta, ¿vale? Que tiene, la tela es de canale Y estas camisetas, yo ahora me las pongo muchísimo Las tengo de un montón de colores Y me gusta muchísimo para combinar Es que tú te pones esto y un vaquero y un cinturón chulo Y ya vas tan mona, ¿no? Pues bueno, esta es la talla S también Es de Estradivarius Y esta sí que está, pero llena de bolitas O sea, directamente bolitas Pero bueno, por lo que me costó Que me parece que me costó también 3 o 4 euros Aprox Pues ya está bien, oye De accesorios Bueno, sabéis que de mis accesorios preferidos son los pañuelos Y es que además, en esta cuarentena me he animado a ponérmelos de formas diferentes A modo caperucita roja, digamos No sé cómo llamarlo Que antes no me los ponía nunca así Y me cogí en Estradivarius dos pañuelos plisados Que además estaban rebajadísimos Valía 3 euros cada uno Y yo no tenía ninguno plisado Y aparte que los estampados es que son preciosos Y mirad, ya los tengo hechos con el nudo al tamaño de mi cabeza Para ponérmelo así Y os digo, cual caperucita, ¿vale? Y es que, ya os digo, es que son maravillosos Este, mirad Es de topitos con la tela plisada Y luego tiene pues la franja esta rosa Y en la punta negro Este no es blanco blanco, es como un cremita claro Que es que estoy mirando O sea, es que Es que es precioso Y también plisado Para ponérmelo así ¡Olé! Otra cosa de Estradivarius Y es esta banda Una banda, un top, un bando básico De toda la vida Pero la tela es como si fuese un Como licra, ¿sabéis? Es como una tela extraña Aunque dentro va forrada de una capa de algodón Y ya está También estaba súper bien de precio Hay en un montón de colores Y me gusta muchísimo Estuve a punto de cogérmelo En color tostado Que estaba Pero se lo compró mi hermana Y dije, bueno, da igual Y lo último de Estradivarius Me cogí estos pantalones largos Blancos Porque tenía unos pantalones blancos largos Solo unos Pitillos Que me peretaban un poquito Entonces dije, bueno, me voy a pillar otros Y me cogí estos Que son El tipo de corte se llama Cropped flare Cropped flare ¿Vale? Y es porque, bueno Son pretos Pero luego A partir de la rodilla Se ensanchan Son anchitos Aunque no llegan a ser tampoco Unos campana Y luego todo el bajo Lo tienen deshilachado Y lo que más me gusta Es que son Comodísimos No O sea, lo siguiente Son Hiper cómodos Hiper elásticos Se transparentan un poco Pero Bueno, son unos pantalones blancos Y me cogí la talla 34 Voy a seguir por Unos zapatos Que solo tengo unos De esta marca, obviamente Me llegaron Hace muchísimo tiempo Pero mucho O sea, tal vez Hace más dos meses Y cuando os los enseñé Por Instagram O sea Flipasteis Y es que es para flipar Yo cuando los vi Me enamoré Pero eran carísimos Y dije No me voy a comprar esto Y entonces Pusieron unas rebajas Y luego había Como un código extra De descuento Y digo Bueno Esta es la mía Esta es la mía Y me los voy a coger Es más Los estrené Para ir por la calle De verdad Ayer Y pillé A un montón de niñas Mirándome los pies Y es que Es que no me extraña Son Estas zapatillas De fila Vale El modelo es El Disruptor CB Low WMN Bueno Como tendréis el indirecto En mi 21 Buttons Pues No hay de que preocuparse Pero miradlas O sea Mirad esto Son No me digáis Es que O sea Flipantes Es que no tengo nada que decir Mirad Combina El rosa pastel El azul cielo Y el amarillo pastel Y el gris y el blanco O sea Es que Me parecen Preciosas Yo no había tenido nunca Una asfila Había querido Una asfila Pero nunca me había comprado Unas Y cuando vi estas Dice Es que ya está O sea Es que esto Es que está maravilla Voy a pull and bear Que tengo bastantes Poquitas cosas Esta camiseta Es de una camiseta Crop Muy crop O sea Bastante crop Yo es la camiseta más crop Que tengo Pero no me enseña Ni el sujetador Ni nada En este azul Precioso Y lo que más me gusta Es que La manga O sea Es como cuadrada No tiene corte Que añade la manga ¿Sabéis? Tipo Pues aquí hay un corte Y se añade la manga Pues aquí no ¿Sabéis? Es como Es una camiseta cuadrada Totalmente Y me parece Que queda Súper guay Otro de los tops Que os digo Que son imprescindibles Para verano Y que los tengo En todos los colores Taren Taren Este Que es como el negro De estradidarios Exactamente La misma forma Crop Por abajo Este está cortado Con láser No tiene costura Abajo Y eso Cortito Con el cuello redondo Las mangas así Y básico Y este No me lo he puesto Tanto como el negro De decir También la tela Es así en plan Canalé Pero este sí que Parece que me está aguantando Bastante mejor Y el color Es como un melocotón O sea Es que es Como un Entre melocotón y salmón Y la talla S De todo La talla S A no ser que os diga otra cosa De todo De arriba la talla S Me cogí este Estoy contentísima Se roga bastante Eso es lo único malo Pero bueno Es en un color teja Comodísimo Típico pantalón así Anchote Corto Esto en verano Yo me lo pongo Con cualquiera de los tops Que os he enseñado Queda maravilloso Con la banda blanca Con el top negro Y ya me lo he puesto Un montón de veces este Estoy muy contenta con él Y bolsillos Muy bien Bolsillos Que es imprescindible Vale Lo último de pool Os lo enseñé También ayer En mi instagram Porque bueno Ayer fue mi aniversario Con Sergi Que hacíamos cuatro años juntos Y me quise comprar Algo especial Que vi hace mucho tiempo También en la web de pool Y me gustó mucho Y son estas sandalias Para empezar Hablemos del tacón Porque el tacón La forma del tacón Me encanta Y creo que este tipo de tacón Estiliza muchísimo más Y lo veo muchísimo más elegante Y arreglado Y aunque sea una cuña Ya os digo Que veo el zapato Mucho más arreglado Y mucho más elegante Y luego Esto Son todo Cuerdas Trenzadas Vale Y aquí Tienes esta larga Y te la matas tú Vale Yo la verdad es que No solo compro zapatos En tiendas de Inditex Solo tengo unos zapatos De Zara De tacón Pero en pool Yo creo que es la tienda De Inditex Que más me gusta Para comprarme zapatos Me quedan solo dos tiendas Ya que son Versca y Zara Y voy a seguir con Versca Porque tengo Solo tres cositas La primera es esta camiseta Que llevo Que me pasó otra vez Lo mismo Que no me hacían el envío Porque no me llegaba El precio Y digo bueno Pues que para pagar Cuatro euros de envío Para eso me cojo Una camiseta de cuatro euros Esta valía diez Pero no pasa nada Porque es tan chula Que me valió la pena Y es que me he sumado También al tie-dye Yo no me he animado A hacerlo yo en mi casa Porque sé que me hubiera salido Como una patata Pero me he comprado La camiseta Y es chulísima O sea mirad Eso sí Es súper oversize Os la enseño ya así Porque la llevo yo puesta Es muy larga Pero muy 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 larga Mucho Yo llevo la talla XS Y aún así mirad eh La manga Por el codo Tiene el color este así Rosita salmón El azul Y el lila Y está Súper súper chula Y esto cuando lo vi Dije Tiene que ser mío Tiene que ser mío Y dije es que no quiero gastar más Pero esto me lo tengo que comprar Porque llevaba años Años Detrás de un peto Vaquero corto Que me quedase bien Me daba mucho miedo Comprármelo por internet Porque sabía que me iba a quedar mal Pero dije bueno Ya lo devolveré Pero es que Es que lo mejor de todo Es que valía Trece Euros Mirad Había dos colores Estaba en este Y uno más claro El claro era muy claro El oscuro era muy oscuro Pero bueno El claro no lo tenía daña Así que me pillé lo oscuro Básicamente Y nada Es corto Y la parte de abajo del pantalón Es como anchita No te queda fija En la pierna Como arrepegada ¿Sabéis? Entonces al ser como un poco anchita Da la sensación De que tú tienes la pierna más delgada Te estiliza más Y sienta mejor Pero es que eso no es la guinda del pastel La tienda del pastel es que por detrás El mono por detrás Bueno el peto Hablemos con propiedad Tiene esto 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 Así que Señores diseñadores Que habéis pensado en poner esto detrás del peto Os merecís un volumen Porque yo no había visto nunca ningún peto Con la gomilla esta detrás Y esto es lo que hace que siente genial Y lo último de Bershka Es que me pasó como con los pantalones cortos Que dije A ver Necesito un bañador Porque ya verás Que yo voy a salir de aquí Cuando estemos en fase 2 En fase 3 Todavía no me dejan ir a mi pueblo Porque está en otra provincia Y no voy a tener ningún bañador Entonces Me cogí uno Y flipé ¿Por qué flipé? Porque yo también Lo de comprarme bañadores o bikinis Sin probármelos Como que no me No me llama Pero mirad Por obra del Espíritu Santo Yo vi a la modelo Ella toda delgadísima Con una talla M De arriba Y una M de abajo Y dije yo Bueno Pues me voy a coger la M De las dos también Y me las cogí Y efectivamente acerté Y no solo acerté Sino que el bikini Es una maravilla O sea Es que sienta de bien O sea Te hace una La forma del pecho Es que es maravillosa La braguita Es muy estrecha Por detrás Bueno Es rollo brasileña Pero bueno No pasa nada A mí No es que me sienta Excesivamente cómoda Con este tipo de braguitas Pero bueno Es cuestión de acostumbrarse Supongo Es con estampado De bichy Lila Es que es precioso Y la tela Es que no sabría Cómo explicarosla Es como súper rugosa La tela Pero bueno Y la parte de arriba Mirad Cómo es No me digáis No me digáis Que no es precioso Por último La última tienda Es Zara En Zara Lo primero que os voy a enseñar Es esto Que esto Tengo un poco de decepción La verdad No lo he ni estrenado Y hace tiempo que lo tengo también Porque yo pensaba que esto Este top Esta banda Sería de tamaño Como la blanca De Estro de Various Que os he enseñado antes Y resulta que no Resulta que esto es un Tapapechos Y ya está O sea No te da para más Pero es que el color era precioso Y yo esto Bueno Pues me lo combinaré Debajo de un mono Que tengo Que tiene Como unas aberturas muy grandes Y por la espalda también Y creo que puede quedar muy bien Con ese Y a ver Uso le voy a dar Seguro Pero bueno 8 euros Para este trocillo de tela Pues no sé Y la tela Es así como líquera También Como el otro Sigamos Esto Me enamoró Había conjunto De esto Esta para la faldita Y el top No me atreví con todo No sé por qué Tal vez debería haberlo hecho Pero no lo hice Pensé da igual Me pillo el top Porque el top combinado Con mil otras cosas Me encanta Yo me lo pongo con algo De cintura muy alta Porque si no Parece un sujetador El color azul Es súper bonito De este me cogí La talla S También Y el tirante Es regulable Y queda Fantástico Venga Que de tops Va la cosa Otro top De Zara Que este se lo vi A Rocío Camacho Y dije Pero esta preciosidad Que es O sea Me encantó Mirad Es este Es todo Arrugadito Vale Con la tela Toda No es plisada Es que simplemente Está como arrugada Y luego Tiene el tirante Como con una tira elástica Dentro Y también la tiene Pues por la parte de arriba Y por la parte de abajo Este tapa más Que solo el pecho Y Es que me encanta También O sea Es que no sé ni qué deciros El fondo Es de un verde Precioso Y luego las florecitas Que son Rositas Y amarillas encima Mirad bien el estampado O sea Es que es Súper bonito Y lo último del haul Por fin Ya llevo Madre mía Llevo 27 minutos Regrando Yo no sé cómo haré luego Esto para que se quede El haul más corto Pero bueno Lo último es este vestido Que es un vestido Que también costaba 10 euros De Zara De tirantes Un vestido negro Que esto Es que Me lo pillé Porque es que no tenía Ningún vestido negro Básico corto Y me parece que te lo puedes poner Día sí Día también Para cualquier cosa Que te lo quieres poner Con las sandalias de pulpit Os he enseñado antes Por ejemplo Y más enjollada Para la noche Perfecto Que te lo quieres poner Para estar por casa Pues también Pues también La verdad Yo ya me lo he puesto Para estar por casa Para lo de la noche no Porque todavía no he tenido oportunidad Pero bueno Tiene un lacito en la cintura También Y lo único La tela Es así también Un poco Radilla Es como licra También Es como No sé deciros No sé Es como una tela extraña No esperaba yo Cuando me compré el vestido No esperaba esta tela Y estaba también en lila En vestido Estaba en lila Que era precioso Pero dije Bueno ya Córtate con el lila Ya no te lo vas a pillar en lila Píllate lo negro Y te lo vas a poner más Y por eso lo pillé en negro Y nada Hasta aquí el vídeo de hoy Que llevo media hora de reloj hablando Espero que os haya gustado mucho Y nos vemos la semana que viene Adiós